Ay, en los espectáculos, ¿qué está pasando con Camilo? Pero también Eva Luna, esta pareja que a todo mundo nos encanta, que nos fascina, que para muchos son goals, pero para otros están un poco esquizofrénicos. Bueno, no esquizofrénicos, más bien son muy intensos en el amor. Y yo, ¡ah, no! Borren eso, quíten eso. Muy intensos en el amor, hemos visto de todo. Eva Luna regalándole su leche materna a Camilo para ponerle en un collar. Camilo con la fotografía de Eva Luna en su guitarra en todas las sierras. O sea, es un amor muy intenso, muy lindo. Está bien, no se está criticando eso. Lo que se está criticando hoy en día es que captaron a la hija de Eva Luna y Camilo diciendo groserías. ¿What? Sí, Indigo. Es más, ay, Indigo, hasta te escribieron tu canción y todo, mija. ¿Cómo? ¿Qué están pasando? Y es que las redes sociales, pues ya saben cómo son. Literalmente, pues están esperando cualquier cosita también para generar polémica. Porque recuerden que Eva Luna y Camilo han protegido mucho a Indigo, a su hija, porque no han querido mostrar como tanto su cara o demás. Pero Ricardo Montaner ya también ha subido videos, fotografías, sus tíos, Mau y Ricky. Y ahora ya se sabe bien cuál es el rostro de Indigo. Pero muchas personas andan criticando porque dicen que los niños son esponjas y que si en este video que se ha filtrado a través de las redes sociales donde Indigo dice una grosería o dos, es porque ella lo ha escuchado en casa. Muy bien, señoras, ¿no? Los niños aprenden rapidísimo. Si te escuchan a ti, seguramente es porque ya, y por eso lo dijo. Entonces, muchos andan criticando esto. ¿Qué rollo con la educación que le andan dando a Indigo? Ahora, el próximo bebé que viene, Amaranto. Si ellos en redes sociales, pues se vienen como presentando como una pareja muy linda, con ciertas creencias y muy amorosa. ¿Por qué es que Indigo escucharía groserías o por qué se sabe groserías si es que estas no existen en casa? Ese es el chisme. Literal, ¿quién sabe qué está pasando? Yo, la verdad, no tengo experiencia en esto. Puede ser que lo haya escuchado en alguna película serie. O puede que a lo mejor un día Camilo se me enojó. Eva Luna también. Los tíos Mau y Ricky, que son más relajados. A lo mejor un día se la llevaron de paseo y escuchó. Y es por eso que se le escaparon las groserías. Pero esto a través de las redes sociales de Hexa Cuernavaca. Más detalles solamente aquí. Gracias producción. Oigan, regresamos con más información.